¿Qué le pasa a mi cuntuntú? ¿Qué no quiere saber de mí? Porque anoche yo no la vi, ay, está bravita mi cuntuntú. ¿Qué le pasa a mi cuntuntú? ¿Qué no quiere saber de mí? Porque anoche yo no la vi, ay, está bravita mi cuntuntú. Que tú me quieres a mí, que yo te quiero a ti, que nos vamos a casar, te hace muy feliz. Ay, mi cuntuntú, que no me apriete más, que yo me va a morir, si tú me dejas. ¿Qué le pasa a mi cuntuntú? ¿Qué no quiere saber de mí? Porque anoche yo no la vi, ay, está bravita mi cuntuntú. ¿Qué le pasa a mi cuntuntú? ¿Qué no quiere saber de mí? Porque anoche yo no la vi, ay, está bravita mi cuntuntú. Que tú me quieres a mí, que yo te quiero a ti, que nos vamos a casar, te hace muy feliz. Ay, mi cuntuntú, que no me apriete más, que yo me va a morir, si tú me dejas. Cuntuntú, mi cuntuntú, dime si no me quieres ya. Cuntuntú, mi cuntuntú, dime si no me quieres ya. Cuntuntú, mi cuntuntú, dime si no me quieres ya. Ay, cuntuntú, tú, 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 dime si no me quieres ya. Música Música Música